Música Estamos con la Reina Nacional de Cicloturismo Música ¿Qué tal? Buen día, Evangelina Ferrero En la localidad de López, provincia de Santa Fe Más o menos va a unos 210 kilómetros de Cruz Alta Delegación de Barranjas Música Período 2016 que se encuentra aquí en la localidad de Cruz Alta En el límite interprovincial de Córdoba con Santa Fe Música En la elección de Villa María Villa María Córdoba El 5 de diciembre De 2015 Música Llegamos ayer al mediodía Fuimos los primeros, la verdad que la estamos pasando espectacular Ayer el tiempo parecía que no iba a acompañar Pero al final fue un excelente día Música Música ¿Cuánto hace que pedalear? Alrededor de 3 años y medio, más o menos Música Música ¿Y qué mensaje le dejas a las damas principalmente para que se suban a la bicicleta? Que se animen, que todo se pueda El hecho de subir a una bicicleta y compartir con amigos Hoy harás 20 kilómetros, mañana haces 30, pero te terminás enganchando porque realmente es algo maravilloso Bueno, muchas gracias por estar aquí en Cruzalta y espero que disfrutes y vuelvas todas las veces que puedas No, por favor, gracias a todos ustedes y a los chicos que me invitaron para poder asistir al evento Música 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 Música